¿Qué tal mi gente? Buenas noches, somos Grupo Los Pilares, aquí estamos para desearles felices fiestas, feliz navidad, feliz año nuevo a todos, para agradecer a toda esa gente que nos sigue en YouTube, Instagram, ahí estamos, vamos a enviar una rolita de navidad, se llama Día de Reyes, a ver qué les parece, a uno plebes. Y ya te encuentras brindando tu alegría, algún recuerdo de mi amor te llegará, tal vez evoques el calor de mis caricias, y con tu copa al terminar me olvidarás. Si con dos meses y dos años tú no vuelves, y si una gracia al cielo a mí me puede dar, le pediré como regalo un día de reyes, que salto en labios y estrellares de junto a mí. Y si cares a la de la vida, mi regresa, y si el destino no te da felicidad, habrá una cruz en el final de tu camino, serán mis brazos que por ti esperando estar. Si con dos meses y dos años tú no vuelves, y si una gracia al cielo a mí me puede dar, le pediré como regalo un día de reyes, besar en tus labios y estrellares de junto a mí, y si cares a la de la vida, mi regresa, y si el destino no te da felicidad, habrá una cruz en el final de tu camino, serán mis brazos que por ti esperando estar.